Tienes toda la razón, nunca he sido disfrutable para ningún competidor Porque tengo seguridad, porque tengo corazón, porque no quiero rapear bien, yo quiero apagar el sol Oh shit ¿Dónde está tu albergue? Oh shit ¿Dónde está tu albergue? Aunque me falle Tus argumentos son asquerosos, tormentosos, parecen de alguien deficiente y asqueroso Yo soy con la móvito vicioso, con mi jovito vicioso Hido vicioso en un bólido con óxido nitroso Así yo me lo cojo, tío vas a ver como yo te dejo rojo Una franco cojo y al barranco te arrojo ¿Pero qué coño acaba de pasar, bro? Madre mía, bro Brutal Es que la construcción es espectacular, bro Masterchef contra el mejor cocinero Hay más comida en mis sobras que en todo tu plato entero Brutal Yo a Chile también lo respeto por el free Porque tiene exponentes, tiene buenos MCs Por eso no te llamo campeón de tu país Porque es más un insulto a Chile que un halago para ti Última Por favor Viene del gueto este cabrón Viene del gueto, joder Por mucho que seas más de la calle Le callo pa' que me la den Y dices de falacias dentro de esta puta ruina Yo no soy de falacias más humilde de Atayima A mi gente tan unida Que con ello haría un pato de sangre Sabiendo que tienen SIDA ¡Oh! 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 Esto es como el cambio de moneda ¡Buah! Tú eres como eso Un juego como niños Y cuando veo a los chilenos Y el argentino Parece Among Us Todos quieren ser el asesino ¡Oh! ¡Oh! Nadie quiere ser el asesino Es el asunto Soy mejor que el asesino Me gano los puntos ¡Llámate a la ciudad de los mexicanos! Máquinas Cuatro En tu país eres triste Feo y virgen Te golpeo Y al día siguiente moriste ¡Oh! 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 ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Dudas! ¡Demasiado poco nivel para esta cultura! ¡Youtube es como el rap a estas alturas! ¡A! ¡Todas las visitas son por la miniatura! ¡Oh! 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 ¡Toma una visión de acción! ¡Sí! ¡Bésala así de fácil, chico! ¡Yo soy sincero! ¡Como no me adapto pa' cogerla con los dedos! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡De locos esa, bro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tú que sabes de la vida! ¡Tú que sabes lo que trato! ¡Tú que sabes de con el diablo hacer pratos! ¡Tú no sabes nada, chato! ¡Esas cosas de vida te las pierdes enganchado en un formato! ¡Bien! ¡Imposible! ¡Que me ganen! ¡Esto es misión imposible! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Qué belleza, tío! ¡Eres más alto y tú creces! ¡Pero torres más altas han caído y hoy estamos a un CES! ¡Aaah! ¡Se lo vamos a entre!